Comenzamos con este ciclo de conversatorios con experimentados y bien calificados terapeutas de los trastornos de ansiedad. En esta época existen tratamientos efectivos para los trastornos de ansiedad, pero se encuentra que por desconocimiento muchos pacientes sufren por años e incluso por décadas, terminan encerrados en sus casas, perdiendo familias y empleos, muchos se limitan a quejarse de sus problemas con familiares o en las redes sociales, pero son pocos quienes realizan un tratamiento exitoso. Por lo tanto, a través de este ciclo de conversatorios, se pretende que los pacientes conozcan más sobre los fundamentos científicos de los tratamientos, sobre cómo nosotros los terapeutas logramos que estos procedimientos sean exitosos y cómo al hacerlo también los vamos motivando para que avancen. Analizaremos por lo tanto los avances que hay en cuanto a esta temática. Un paciente bien informado podrá tomar la mejor decisión para elegir un tratamiento y a un profesional idóneo para guiarlo en su recuperación y por ende mejorar su calidad de vida. Infórmese bien ya que lo que está en juego es su salud. Bienvenidos. Hoy está con nosotros una invitada de lujo. Se trata de Rocío Lacasa, quien es psicóloga y dirige la página todossobrelansiedad.com, desde la cual ha ayudado a muchísimas personas, a muchísimos pacientes con ansiedad. Bienvenida Rocío, es un honor, es un gusto tenerla con nosotros y que nos pueda compartir su experiencia como terapeuta. Muchas gracias Nelson, estoy encantada de estar aquí. Me pareció una iniciativa acercarnos a las personas con ansiedad que quieren crear más calma, así que encantada. Bueno, para comenzar cuéntenos algo resumidamente acerca de su trayectoria y de su preparación académica, Rocío. Bueno, pues yo soy psicóloga, estudié en Madrid, España, en la Universidad Brutense y después de eso, pues bueno, siempre quise dedicarme a la psicología clínica y entonces hice diferentes másters en terapia cognitivo-conductual, en terapia sistémica, PNL, hipnosis. Estoy en continua, en constante formación, como muchos psicólogos, ¿no? Y lo importante que es en esta profesión y continuamente aplicándolo, tanto con los pacientes como con mis sistemas. He trabajado en la consulta privada desde muy joven y también en hospitales públicos y hospitales privados. Así que una amplia experiencia contratando a personas y ahora es dedicada de pleno a mi proyecto, a mi proyecto para crear calma alrededor del mundo. Compartir esta información y la constante preparación, no solo en la parte terapéutica, sino en múltiples profesiones y quehaceres en el mundo, la preparación continua es la clave y obviamente salir a compartir esto con la humanidad, con todas las personas, hacerlo de manera generosa. Muy bien, Rocío, por favor, cuéntenos algo, ¿cuál fue la motivación, cuál fue esa fuerza para la creación de esta página? Todo sobre la ansiedad. Pues la motivación, bueno, la tengo clara, ¿no? Yo trabajaba en la consulta privada, pues tratando a pacientes que llegaban a la consulta y demás y entonces, bueno, pues me gustaba mucho mi profesión, es muy vocacional, ¿no? Y iba implementando pues lo que aprendía, lo que aprendí en la facultad y demás. Pero no estaba muy implicada emocionalmente hasta que mi querido hermano pequeño, empecé a tener síntomas de ansiedad, síntomas de ansiedad que al principio no me preocuparan demasiado, ya bueno, la edad, tal, sus circunstancias, pero empezaron a ser ataques de pánico, empezó a pasar el tiempo y la ansiedad se cronificó. Le vi sufrir, le vi que cambiaba su personalidad y eso pues me tocó, me tocó emocionalmente. Entonces decidí implicarme al 100% en, pues eso, en descubrir realmente cuál era la cura definitiva y no una simple utilización de técnicas en la terapia una hora y hasta luego no sé qué es del paciente, sino realmente implicarme al 100% en esta búsqueda y en encontrar claves muy importantes que ya estoy, bueno, que ya he implementado dentro de mis sistemas y que estoy comprobando que funcionan con muchísimas personas. Así que esa es mi gran motivación. Y tú Nelson también tuviste una motivación importante, ¿no? Para dedicarte a la psicología y al tratamiento de la edad. Sí, mi motivación fue que yo fui uno de los afectados, Rocío, uno de los afectados por ataques de pánico. Precisamente hacia memoria, se van a completar 20 años de mi primer ataque. Todos los pacientes de pánico nos acordamos perfectamente de fecha y hora que estábamos haciendo nuestro primer ataque. Sí. Muy, muy fuerte, como puede ser ese primer ataque, porque nos toma totalmente desprevenidos sin herramientas, fue muy fuerte. Y lastimosamente aquí en mi ciudad en aquel tiempo solo había, si es que se le puede llamar así, terapia farmacológica a los psiquiatras. Ah, en primer lugar, pues pasé por un periodo de desorientación, lo típico que lo llevan a uno a múltiples exámenes del corazón, neurológicos, de tiroides y todo sale bien. Así estuve como unos seis meses, bárbaro, no sé cómo pude soportar tanto tiempo. Sí. Y después comenzó la terapia farmacológica, que en mi particular experiencia no quiero generalizar a los demás, ni desacreditar la terapia farmacológica, pero en mi particular experiencia me hizo más mal que bien, fue terrible. O sea, yo he tenido los peores ataques de ansiedad y los picos de ansiedad generalizada, peores cuando estuve tomando medicación. Ahora lo tengo muy claro porque durante el primer, incluso el segundo mes, estas medicinas antidepresivas lo que hacen es aumentar la ansiedad. Y a mí me la dieron sin calmante, es decir, sin anestesia, si me permiten la expresión. Entonces me sentía terriblemente mal. Con todo ese panorama tan tétrico, yo mismo estaba estudiando psicología ya. Aclaro que no estudié psicología ya porque tuviera ataques de pánico. Mis ataques de pánico se desataron ya cuando estaba estudiando de psicología. Aunque sí ya tenía pues la historia previa que muy seguramente me predisponía. Pero entonces estaba estudiando psicología psicología. Y yo mismo comencé a estudiar en revistas, en libros, cómo era de tratarse esto. A mí mismo me tocó ser mi propio terapeuta en aquella época. Recuerdo mucho y lo comparo con esta época que uno puede descargar el artículo científico más reciente por internet. Incluso doy par de clics y lo traduzco. Ni siquiera hago el esfuerzo por traducirlo. En esa época me tocaba pedir aquí a una biblioteca muy grande, a la Hemeroteca Nacional, que me trajeran X o Y artículo. Después traducirlos. Claro. A 20 años. A 20 años. Y después ya de más o menos una semana larga de trabajo ya podía aplicar y comprender lo que decían aquellas revistas científicas. En tal caso allí me enteré de que ya habían terapias psicológicas también para tratar. Entonces esa fue la motivación mía para crear esta página. Y ahorita lo que pretendemos, utilizo el verbo en plural porque sé que estamos en esa misma línea. Pretendemos es compartir esta información con los demás para que puedan tomar la mejor decisión en pro de su salud. Y que fuera de esto, esta de la terapia, como lo decíamos al principio de la presentación, deje de ser algo tan cerrado y sea de conocimiento público. Y obviamente decirlo en los términos más sencillos posibles y que las personas estén enteradas. Esa es mi motivación para la creación de mi página de internet, de mi blog, de mi fanpage. Compartir. Compartir. Que hay curación. Compartir, sí. Eso es mi estimación. Se convierte, se convierte casi en una misión. Alguien también me lo plantea, una misión existencial. Más vale, yo lo entiendo como algo de un poco de gratitud con la ciencia y trato de compartirla. Que veo que también es lo que Rocío está haciendo desde su página todo sobre la ansiedad punto com. Ya entrando en materia, como le comentaba, el objetivo de esto es ir mostrando cómo nosotros los terapeutas tratamos a nuestros pacientes en la vida real. Cómo los motivamos. Cuéntenos cómo trata usted el pánico, la ansiedad, mi estimada Rocío. Sí, 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 sí. Pues yo le he planteado, lo he diseñado, he diseñado mis sistemas y mis terapias desde lo que yo llamo las tres Cs. Comprender, controlar y curar. Comprender. Primero, es como pulsar el botón de reinicio y empezar a plantar la semilla de la recuperación. Primero hay que establecer un mapa, dónde estoy, qué me está pasando, por qué, por qué a mí, cómo está funcionando mi cuerpo, de dónde salen mis síntomas. La persona tiene que entender lo que está viviendo, ¿no? Para una primera aclaración de esa confusión en la que está inmerso, que como tú decías, pues muchas veces es desprevenido. Una vez has entendido, tienes que empezar a controlar esos síntomas porque la comprensión, el entendimiento intelectual no cambia, no transforma. Tienes que tener técnicas concretas con paso a paso un cómo, de cómo controlar esos síntomas y empezar a generar calma y eliminar la ansiedad. Entonces, el segundo paso es controlar. Y tercero, pues curar. ¿Qué significa curar? Las técnicas sueltas funcionan por momentos y en situaciones determinadas, pero necesitas automatizarlo, necesitas integrarlo en tu día a día y conviertan en reacciones naturales para ti, que tu cuerpo y tu mente empiecen a generar estados de calma. No simplemente que tengas que estar todo el rato pensando en esa técnica tengo que usar ahora y ahora esto cómo lo enfrento, ahora no. Eso hay que ya integrarlo en tu día a día a través de hábitos o rituales. Yo los llamo los rituales de renovación y recuperación. Entonces, así planteo yo siempre el tratamiento con estos tres pasos, los tres necesarios y graduales. Comprender, controlar y curar los pasos que trabaja Rocío Lacasa en su terapia, terapia contraintuitiva. Muy bien. Ahora sí vamos a ampliar un poco esto. La terapia contraintuitiva, que es la que impulsa Rocío Lacasa. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Y en términos muy sencillos para que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, puedan comprendernos y que no son estudiosos profundos de la psicología, sino que en su gran mayoría son pacientes. Cuéntenos, Rocío, ¿qué es la terapia contraintuitiva que usted impulsa desde su blog personal? Todo sobre laansiedad.com. Sí. Bueno, yo he creado un concepto que es la psicología inversa contraintuitiva, que está en todos mis sistemas. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a ver, la ansiedad surge en tu cuerpo, en tu mente, como un mecanismo de defensa. Tu cuerpo, tu mente, de alguna manera han interpretado que hay una amenaza de la que tienen que protegerte. Y por eso surge la ansiedad, como una reacción. Entonces, todos esos mecanismos internos generan una serie de reacciones automáticas que están guiadas por la lógica de la ansiedad. Y esas reacciones lo que hacen, aunque no te des cuenta, es mantener la ansiedad. Mantener la ansiedad que supuestamente te está protegiendo de esa supuesta amenaza, de ese supuesto peligro. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente invertir estas reacciones y pasar a que sean reacciones guiadas, en lugar de por la lógica ansiosa, por la comprensión realmente de lo que está pasando. Se trata de invertir las respuestas. La ansiedad te pide que luches, pues al revés, aceptas. La ansiedad te pide que te resistas, que huyas, pues tienes que hacer todo lo contrario. Aunque al principio, para ti lo lógico, vamos a ver, imagínate que una persona que tiene ansiedad cuando va a ir a un centro comercial, pues su cuerpo empieza a generar quicardia, empieza a generar sudores, sus pensamientos le dicen no vayas, no vayas, no vayas. Entonces, es lógico que el cuerpo y la mente quiera evitar la situación, porque las sensaciones son muy desagradables. Realmente parece que sí que hay un peligro real, que vas a tener un ataque de pánico, que te vas a desmayar. Pero si tú te dejas llevar por eso, lo único que haces, ya sabemos, es alimentar la ansiedad. Entonces, tenemos que hacer exactamente lo contrario. Es un concepto, te lo he resumido un poco, o mucho más amplio, de donde surgen 12 psicoinversiones que sustenta todo el sistema. Esa es la psicología inversa contra la ansiedad. Recalcamos que estamos utilizando un lenguaje básico, si se quiere, sencillo, porque la gran mayoría de nuestros seguidores son pacientes y que apenas algunos de ellos se están familiarizando con temas psicológicos. Tratamos de utilizar el lenguaje más básico posible. Más comprensible. Es lo importante, al final, que la persona que lo está pasando sepa conectar con su experiencia, no con manuales, que no sirven de psicología, que queda muy bonito entre colegas, pero no sirven de nada en estos medios. Y tú, Nelson, por ejemplo, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo es tu forma de tratar la ansiedad? Yo, hasta hace algunos años lo trataba muy clásicamente. Tengo una maestría en terapia de conducta y ya te imaginarás, como nos decía un profesor, era un poco más cuadriculado, más matemático, se puede decir así. Entonces, yo utilizaba mucho lo que es las técnicas anti-hiperventilatorias, terapia de exposición, terapia de sensibilización, exposición ante los estímulos físicos, sobre todo, es que muchos de los pacientes ansiosos le tememos a la taquicardia, a la subida de temperatura, bueno, eso. Pero entonces, yo comenzaba a notar, llegaba hasta cierta mejoría con esas técnicas clásicas, digámoslas así, pero no sé, quedaba algo por tratarse. Fue allí hace ya algunos años y en buena hora que comencé a familiarizarme con las terapias de tercera generación. Una de ellas es la terapia de aceptación y compromiso que, la verdad, produjo unos cambios muy, muy gratos en la calidad de vida de los pacientes. Ya vamos a ampliarlo ahorita, dentro de un momentico, lo que es la terapia de aceptación y sus diferencias con las demás. Es decir, que ahorita ya estoy, y yo veo que la gran mayoría de terapeutas estamos haciendo lo mismo, es decir, combinamos algunas terapias clásicas, pero que realmente, finalmente la terapia de aceptación o incluso la terapia contraintuitiva, ya promulgan dejar la pelea, dejar la confrontación con la ansiedad, porque cuando, como bien lo decía un estudioso autodidacta de la ansiedad, cuando usted se confronta con algo, genera resistencia. Entonces, más vale la terapia de aceptación, la misma terapia contraintuitiva, tratan es de que no peleemos, aceptemos y dejamos pasar, dejamos deslizarse si me permite eso. Es decir, combinando técnicas anteriormente tradicionales y lo más moderno, terapia de aceptación. Bueno, ya a propósito estoy implementando algunos de los puntos que Rocío Lacasa está comunicándonos desde su blog todo sobre la ansiedad. Muy bien, Rocío. La idea de estas comunicaciones que las estamos difundiendo con los diversos terapeutas y algunos autodidactas de la ansiedad, eso sí, pero muy bien calificados, es que con un lenguaje sencillo las personas manejen los principales puntos de la terapia moderna. Entonces, vamos, antes de realizar mi siguiente pregunta, voy a clarificar qué era la terapia de exposición, para posteriormente diferenciarla con lo que es la terapia de aceptación, con lo que es la terapia contraintuitiva y demás. Entonces, hasta hace no mucho, digamos, bien entrados los 2000 incluso, la terapia número uno era la de exposición y de sensibilización sistemática. La terapia de exposición consiste en lo siguiente, lo voy a resumir de la manera más clara posible también. Ante estímulos, ya sean materiales o físicos, como la aceleración del corazón, que era muy temida por los pacientes, o pensamientos que causan miedo, como que me voy a morir o me voy a enloquecer. Esta terapia consiste en que los pacientes se expongan durante aproximadamente 15 minutos a esos estímulos, ya sean físicos o incluso algunos de tipo cognitivos o de pensamientos. Se basa en el hecho en que toda emoción humana va aumentando, aumentando y sin duda decrece. Todo lo que sube, les digo a mis pacientes, tiene que bajar. En el caso de la ansiedad, se ha demostrado científicamente que en promedio dura unos 15 minutos. Sobre los 8 o 9 minutos, la ansiedad comienza a decrecer, porque es una ansiedad hecha para el miedo, como nos le recordaba Rocío, es para escapar. Ese era su fin en un principio. Después ya se transformó en lo que es la ansiedad, el miedo se transformó en ansiedad. Se trata que los pacientes se expongan sin anestesia ante los estímulos. Recordemos, por ejemplo, que se utiliza una jerarquía de estímulos, es decir, ordenamos los estímulos que la persona teme del menor al mayor. Lo he graficado con muchos de mis pacientes con el clásico ejemplo de la fobia a los perros, una fobia específica, como la conocemos los psicólogos. Entonces, en el caso de la fobia a los perros, y esta es una jerarquía real de un paciente real, se logró esta jerarquía, de lo que menos temía a lo que más temía. Entonces, lo que menos temía era la foto de un perro, aunque sí le daba miedo, aunque a algunos pacientes les parezca increíble, le daba miedo una foto de un perro. Lo segundo era un perro de juguete, de felpa, como le decimos aquí en Colombia. Tercero, un cachorrito. Cachorrito, pues, es de perrito muy pequeño, recién nacido. Cuarto, un perro mediano. Quinto, un perro grande. Y sexto, un pitbull. Esa era la jerarquía basada en un caso real, ¿no? Entonces, según la terapia de exposición, ¿qué era lo que se hacía? Se exponía primero al ítem más bajo, que era la foto en un perro. Entonces, se lo exponía durante 15 minutos y obviamente la persona se asustaba un poquito, se le daba pero sobre los 9 minutos y hasta los 15 ya la ansiedad se había desaparecido. Entonces, la terapia de exposición va enfrentándolo ante cada uno de estos estímulos durante un determinado tiempo o hasta que la ansiedad baje, hasta que finalmente se enfrente al último punto de la jerarquía, que es enfrentarse a un pitbull. En ese tiempo era un perro Rottweiler que se enfrentó y bueno, ya normal. A propósito, después de aquello tuvo un perro Rottweiler como mascota. Ah, sí. Hace no mucho que falleció su mascótica. Bueno, pues ya me imagino tendrá otro. Bueno, entonces, eso, bueno, un paréntesis existencial, digamosle así. Entonces, la terapia de aceptación se basa en exponer a la gente durante 15 minutos, pero sin ningún control. Sencillamente expóngase sin anestesia hasta que le pase. Esa es la terapia de exposición. Hablemos un poquito, muy resumidamente, porque esto es largo, de la terapia de aceptación. La terapia de aceptación, una terapia de tercera generación, o sea, muy moderna para las personas que no son psicólogas ni están estudiando psicología. La terapia de aceptación y de compromiso es dejar de luchar, dejar de correr contra las sensaciones físicas. Si usted siente que el corazón se le acelera, en lugar de llamar a sus familiares que me está dando un ataque de pánico, un ataque cardíaco y de llamar a la ambulancia, que es lo que mucho se hace al principio, sobre todo, se deja que pase. Dije, bueno, yo sé que es un ataque de pánico, bueno, y todo eso, y dejar de evitar de controlarlo. Incluso va en, se puede decir así, en contravía de la terapia conductual tradicional, porque la terapia conductual tradicional, ante la aceleración del corazón, lo que hacía es, respire de manera pausada, despacio, abdominalmente, como tengo un video en el cual lo muestro, para que le pase. Esta ni siquiera, la terapia de aceptación ni siquiera promulga que se respire anti-hiperventilatoriamente, sino que sencillamente deje de luchar, que pase. Esa es una muy grande diferencia contra lo que se, con lo que se venía utilizando anteriormente. Entonces, bueno, aspiro a ver graficado de la manera más sencilla para nuestros pacientes, para nuestros seguidores. Sin embargo, a través de nuestros canales estaremos respondiendo las preguntas que las personas crean pertinentes, de nuestros canales de YouTube, por nuestros podcasts, nuestros blogs profesionales, bueno, etc. Entonces, graficada una vez resumida la terapia de exposición y de aceptación, viene una gran pregunta, una interrogante muy interesante que queremos, comiencen a analizar nuestros seguidores. ¿En qué se diferencia esta terapia de aceptación con la terapia de exposición a la, o perdón, ¿en qué se diferencia la terapia contraintuitiva que Rosario ha logrado fortalecer con la terapia de exposición a sensaciones corporales, como la mencionábamos antes? Bueno, pues la gran diferencia, la terapia de exposición, efectivamente, lo que es la idea, bueno, pues es efectiva, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, así funcionan los ciclos de ansiedad y demás. Lo que pasa es que si fuera tan fácil, la gente cogería el manual y lo haría, ¿no? Y funcionaría y tal, ¿no? Entonces, y eso no sucede. Una persona, un paciente, coge un manual y empieza a hacer la exposición y no funciona, ¿no? Porque, entonces, dentro de la psicología inversa contraintuitiva, o dentro de mis sistemas, cuidamos muchísimo, cuido muchísimo el lenguaje, ¿no? Y lo que le estamos, los mensajes que le estamos comunicando al inconsciente para falsificarnos las cosas. Si yo le digo a una persona que se tiene que exponer a un estímulo, automáticamente su cerebro, ¿no? Que está ya bastante alerta, pues lo vuelve a interpretar como otra amenaza. Si me tengo que exponer, tengo que quedar expuesto, entonces ya automáticamente se tensa. Y justo cuando seguimos lo contrario, lo que queríamos hacer es que esa tensión disminuyera, ¿no? Y lo que estamos haciendo es reforzarla. Entonces, es una muy mala manera de empezar, yo lo veo así, un tratamiento, ¿no? Tienes que exponer, tienes que, ¿no? Entonces, es como ya, dices, no puedo, es mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, la persona, pues, tiene más resistencia a hacerlo. Entonces, yo utilizo un poco, pues, a mi favor el lenguaje, como lo quiero transmitir, y aparte tengo en cuenta también otras muchas cosas, como para qué está haciendo la persona todo esto. Si no conectas con su motivación más fuerte, pues, en el momento dice, ah, que se exponga, otro, yo paso, este miedo tampoco es tan fuerte, tampoco es tan importante. Entonces, hay que ir un poquito más allá, estudiar muy bien la psicología de la persona y ver por qué quiere hacer todo esto. Porque si no, simplemente llega el momento y no soporta la ansiedad. Dice, mira, no me compensa. Y entonces no funcionan las técnicas. Las técnicas tienen que estar contextualizadas siempre e ir un poquito más allá de la, conectar también con la emoción. Es lo que me fallaba con mi hermano, precisamente, y con mis pacientes. Que la exposición con un robot o con una persona, pues, funciona, funciona. Estamos olvidando muchas emociones, muchos miedos más profundos y que tampoco hace falta irse a la infancia y estar con terapias largas. No, no, son terapias cortas también. Pero viendo un poco más a la persona, al sistema de la persona, no solo la conducta. ¿Utilizar algo de terapia sistémica también? La terapia sistémica también utilizo, por supuesto, me parece básica, importantísimo. Y el sistema tanto externo, de dónde estás, con quién vives, en qué trabajas, todo eso, tenerlo en cuenta. Y también el sistema interno, que somos un sistema mente, cuerpo, emoción, espíritu, si quieres. Y entonces, pues, hay que verlo desde ahí. Si no, que nos queda siempre cojo, la técnica o la teoría. Esa es mi perspectiva. ¿Y en qué se diferencia la terapia contraintuitiva de la terapia de aceptación, Rocío? Pues, cuando surgió la terapia de aceptación y compromiso, a mí me pareció un avance espectacular, ¿no? Porque no sé, hablando de eso, de la parte un poco más emocional y de cambiar el chip al tratar la ansiedad, ¿no? En vez de verla como un enemigo, pues, empezar a, pues, sí, aceptarla, que se pudiera marchar. Pero, ¿qué pasa? Un poco lo mismo. Si una persona que está sufriendo realmente, que ha tenido que, hasta le ha abandonado a su pareja, ha tenido que dejar el trabajo, porque está realmente limitando su vida por la ansiedad, si tú la dices en un primer momento que tiene que aceptarla, pues, lo mismo, pues, lo que se crea es una resistencia y te quedas muchas veces impaciente. Dices, ¿no? ¿Cómo que aceptar? ¿Cómo? ¿Aceptar esto que no está haciendo sufrir tanto, no? No se ha pasado. Entonces, sí, de nuevo, meternos realmente en la psicología, en cómo funciona la motivación humana y cómo funcionan los trucos invisibles de la ansiedad y demás, en explicarlos muy bien a la persona para que sepa que no solo que aceptar, sino explicarles cómo aceptar. ¿Qué es eso de aceptar? Muy bonito. Pero, ¿cómo se hace eso? Yo te voy a dar un paso de cómo tienes que aceptar. Con 12 psicoinversiones que he diseñado para conectar con la experiencia de quién se va a beneficiar de aceptar, pero sí que no es tan sencillo en un primer momento entender que hay que aceptar algo que te está haciendo sufrir. Entonces, hay que encuadrarlo de nuevo muy bien y no solo quedarnos con esta teoría, sino aplicarla realmente a la experiencia y acompañarlo de más patas para que realmente haya una estabilidad. Rocío, notaba en uno de sus videos el hecho de que había una crítica, digamos, lo hacía ante la terapia de aceptación y yo mismo lo he encontrado con mis pacientes la sola aceptación por sí solos y nos quedamos únicamente con la terapia de aceptación. Vamos a malograr la calidad de vida de un paciente. Coméntenos algo acerca de esa discrepancia que se encontraba con la terapia de aceptación. Creo que hay que, no sé muy bien a qué video te refieres, pero entiendo lo que dices, que hay gente que puede confundir lo de la aceptación con la resignación. Entonces, si quiero que una persona acepte es para que avance. Aceptar, acepto mi momento actual, me frustra, me enfada, pero sé que es lo que hay, tengo que aceptar que estoy viviendo lo que estoy viviendo, tengo que aceptar la ansiedad y todos los síntomas uno por uno, pero con el objetivo de seguir avanzando y de eliminarlos. No es aceptar y quedarme aquí, sino aceptar objetivo mayor. Y si no conectas con ese objetivo mayor, no te sirve de nada aceptar. Eso es lo que yo veo, ¿no? Que hay que ir un poco más ahí ya. Sí, sí que es difícil. Se confunde aceptación con resignación o con sufrimiento, inclusive. Yo lo que he notado y como he podido facilitar el camino hacia la terapia de aceptación es después de mucha infoterapia y de compartir con algunos otros pacientes, he logrado que sea más gradual. Porque si desde un principio, como lo decía hace unos momentos, le decimos al paciente, no, acéptelo y ya. Es un ataque de pánico y ya de tu corazón a 110 por hora y tus piernas y tus brazos amortiguados y acéptelo y ya. De buenas a primeras no va a haber deserción de esa terapia. Es muy frustrante, sí. Una decepción y mucha frustración. Entonces la persona tiene que hacer un clic y entender a qué nos estamos refiriendo con aceptación. Y entonces para que haga ese clic está el primer paso muy importante en mi sistema, el de comprender por qué hay que aceptar, para qué. Y segundo paso, lo de controlar cómo, cómo acepto. O sea, no me digas que aceptes y no me dices cómo acepto. Porque entonces si no, lo que llega es la frustración y la rabia. Podríamos decir o poder usar la terminología clásica, digamos, comenzar con infoterapia, el por qué y para qué, se podría decir. Sí, pero claro, una infoterapia sofisticada. Más existencial. Sofisticada, porque... No, o sea, me refiero que lo que yo hago sí es psicoeducativo, pero al final psicoeducativo integrando y sintetizando pues los modelos más avanzados de psicología, de filosofía, de incluso de etología, de funcionamiento animal. Sí, sin duda. Entonces todo eso sintetizarlo y hacerlo accesible para la persona que no es profesional, ¿no? Pero es más que la infoterapia que puedes encontrar en cualquier sitio, ¿no? Los panfletos que hay por ahí sobre la ansiedad o los libros de autoayuda. Hay muchos que están muy bien, pero se quedan un poco... No te dan el cómo y se quedan un poco... No, realmente no entran en la experiencia de la persona que está viviendo con ansiedad, en mi opinión. De nosotros los afectados, muy bien. Antes de la siguiente pregunta, porque vamos a tratar de diferenciar la desensibilización sistemática de la exposición, de la terapia contraintuitiva, incluso... Sí. Rocío, coméntenos brevemente lo que se hacía antes. Clásicamente, claro está. Había una terapia que se llama desensibilización sistemática. Coméntenos algo acerca de eso. Bueno, pues es parecida a la exposición, pero con la diferencia de que te tienes que exponer, que no me gusta nada de esa palabra, al estímulo que temes, ¿no? Pues ya sea un perro, ya sea tus propias sensaciones corporales, pensamientos... Pues aparte, la persona, el terapeuta, te enseña técnicas de relajación y técnicas de control de pensamientos catastróficos, en este caso, ¿no? O catastrofistas, como quieras llamarlos. Pensamientos negativos automáticos. Entonces, haces la misma jerarquía que explicabas tú muy bien antes del perro, por ejemplo, y te vas exponiendo de menor a mayor intensidad para que el cuerpo y la mente se vayan acostumbrando, pero también pues con reflexiones, con técnicas de relajación corporal, pues dándote cuenta de lo que estás pensando y pensando en positivo y demás, ¿no? Y entonces lo que haces ahí es crear nuevas asociaciones, ¿no? Ese estímulo que antes lo tenías asociado a una respuesta de ansiedad intensa, de miedo, con síntomas físicos, pensamientos y emociones, ¿no? De ansiedad y de miedo, pues empiezas a asociarlo a más tranquilidad, a relajación, a lo que estás practicando en el momento. Se asocia. A los aprendizajes y entonces, pues bueno, vas aprendiendo, desensibilizándote a la respuesta de ansiedad o a la respuesta de miedo y aprendiendo a estar tranquilo, más sosegado en ese tipo de situaciones. Eso es la desensibilización sistemática clásica. Decía un profesor mío, la desensibilización es exponerse ante los estímulos, pero con anestesia, ¿qué piensas de eso? Con anestesia, efectivamente, la relajación y el control de pensamiento se convierten en una anestesia diferente a la exposición pura y dura, a pelo, como decimos allí, sin más. En bruto, también decía un profesor mío. Y a propósito, bueno, un paréntesis muy adecuado para esto, hay algunos pacientes que les viene bien la exposición, hay algunos otros que le prefieren la desensibilización, eso depende de cada caso. Como lo dicen en algunos videos, cuando los participantes están practicando cosas de cuidado, no lo hagan ustedes mismos sin asesoría profesional, tienen que estar siempre guiados por un profesional, no todas las terapias son para todo el mundo, cada jerarquía, cada terapia va dirigida hacia su caso. Muy bien, eso, una nota que queremos dejarles allí muy en claro, para que siempre estén asesorados durante su proceso terapéutico. Ahora sí, ya nos ha explicado Rocío en qué, cuál era la terapia antigua de, antigua, no, pues digamos, eso suena muy retro, digamos la terapia clásica de desensibilización sistemática. ¿En qué se diferencia esta terapia de desensibilización sistemática con la terapia contraintuitiva que usted viene fomentando, me estimaba Rocío? Pues igual que con la exposición, la base científica es la misma, o sea, yo de eso me muestro, ¿no?, de la ciencia y de lo que ha demostrado la ciencia que es efectivo. Pero de nuevo, esa técnica suelta, así porque sí, pues no me sirve de nada integrarla de nuevo en un sistema. Es la misma diferencia que con la terapia de exposición o con aceptación y compromiso. Y luego, además, claro, el control de pensamientos catastrofistas que se hace aquí, pues me parecía que le faltaba, le faltaba, tenía carencias, porque la persona muchas veces no sabe ni identificar los pensamientos que está teniendo. Bueno, al final yo he ido viendo las carencias de la experiencia, ¿no? Sin duda. Te explican, claro, cómo controlar los pensamientos, y yo veía que mucha gente me decía, pero es que no sé lo que pienso, ¿qué pensamientos? Entonces, he ido como cogiendo estas técnicas clásicas y reformulando para que realmente, que no sea solo para los libros y para los congresos y para los estudios científicos, sino para que la persona sepa usarlo en su día a día, una persona, además, que está viviendo la ansiedad, que muchas veces no puede ni concentrarse bien ni... Entonces, bueno, pues eso, yo veía carencias y entonces es lo que he ido supliendo, pues a través del lenguaje, a través de técnicas, a través de lo sistémico que hablábamos antes, y bueno, pues eso es básicamente una de las diferencias que hay. Sí, es muy largo, pero es una forma resumida. Son temas muy técnicos, pero recalcamos que estamos intentando llevar al común de los pacientes afectados por estos trastornos. Es muy largo y lo hemos reducido bastante, pero una vez más es para que estos temas comiencen a ser manejados por los pacientes, y una vez más el conocimiento, pues nos da poder, como decía una antigua frase. Bueno, ahora sí, mi estimada Rocío, ¿cómo puede un paciente identificar una buena técnica terapéutica o incluso un buen terapeuta que le ayude a recuperarse? Esa es la pregunta del millón. Ya estamos viendo aquí nosotros que no todas las técnicas son para todo el mundo. ¿Habrá algún paciente a quien la farmacoterapia le funcionó perfectamente? Sí. Por ahí tengo alguno. No necesito psicólogo, pero hay algunos otros que no. Entonces, ¿cómo puede hacer un paciente para identificar qué técnicas o qué terapeutas le convienen y cómo puede recuperar su salud? Esa es la pregunta del millón, a la cual voy a estar repitiendo a los invitados a estos conversatorios, Rocío. ¿Cómo puede identificar esto, Rocío? Bueno, vamos a ver. Es muy importante, sobre todo ahora, con el boom que hay de internet y demás, ¿no? Y de este acceso tan positivo, pero que también hay que elegir bien, ¿no? Y unos cuantos criterios, pues sería que hay un profesional detrás, que no hace falta que sea psicólogo, pero que sea un terapeuta con una experiencia detrás y que tú tengas un poco la certeza, ¿no? Y le puedas preguntar sobre su experiencia, sobre su formación y que sea accesible, que sea un método de una persona detrás, ¿no? Con un profesional responsable al que le puedas preguntar de dónde surge esto, con quién se ha utilizado y demás. Luego, también es interesante que haya testimonios, ¿no? Pues testimonios que, bueno, de alguna manera, de otras personas que han pasado por lo mismo y que han utilizado el método. Otra forma, o sea, también yo creo que las personas en general tienen bastante ojo clínico y puedes ver en un principio si la persona con la que vas a contactar. Lo importante es que esté un poco accesible, ¿no? La persona y que tú puedas preguntar, como me preguntan mucha gente, te cuento un poco mi historia de ansiedad, ¿tú crees que puede encajar el método conmigo? Entonces, yo hay veces que digo, bueno, pues yo creo que es mejor que lo enfoques porque esto no es ansiedad, me da el tratamiento. Que puedas tener acceso a esa persona responsable y te pueda aclarar dudas y le puedas preguntar en qué consiste el sistema, un poco qué fiabilidad tiene. Y, bueno, pues esos son los criterios básicos. Luego, también que haya un poco garantía de que haya un feedback, ¿no? Y de que haya un suceso, un apoyo personalizado que me parece básico. Como comentabas antes, no, esto es más lo que yo propongo, ¿no? Es más que un libro de autoayuda que compras en un centro comercial o en Amazon o demás. Sí, en Internet. Que haya un apoyo personalizado para aclarar dudas y demás. Y luego, muchas veces también es ir probando, ir investigando foros que no siempre son de fiar. Pero, bueno, ir viendo señales que son claras de que hay un buen profesional detrás. Sí, la ciencia creo que nos brinda un puente importante, ¿no? Cuando tú decías, esto ha funcionado, hay evidencias de que haya funcionado, ¿no? La ciencia nos brinda un puente muy importante y es que cuando se publica un artículo científico que dice, mire, encontramos que la terapia de aceptación resultó, significa que hay varios estudios que avalan que a muchísima gente le hizo bien. Lo que hablábamos, la terapia de exposición, supuestamente los medicamentos también debieron haber hecho bien en miles de casos, miles de casos. Porque recordemos que cuando la muestra es pequeña, de ocho o nueve personas, es un estudio previo. Ya si tenemos una terapia o un medicamento nuevo, aparte de hacerle bien a unas ocho personas, el segundo paso ya es aplicarlo a unas cientos de personas. Y el tercer y último paso es que ese medicamento o terapia se lo aplique y le haya hecho bien a miles de personas. Entonces, la ciencia nos brinda un importante apoyo para saber cuál sirve y cuál no. Aunque no es lo único, eso sí. Sí, sí, justamente. No, no, pero es un criterio básico, un criterio básico, dar de cuenta de sí, sí, lo que se ha probado y lo que ha funcionado. Porque estamos expuestos a mucha, no sé cómo llamarlo, brujería, ¿no? O poco, no, pero cosas, bueno, pues que pueden funcionar, no digo que no, pero que tienen su riesgo porque la gente al final prueba eso y como ve que no funciona, se frustra y piensa que lo suyo no tiene solución o deja de buscar. Entonces, tiene su peligro y su efecto iatrogénico, o sea que sí, es importante consultar que la persona tenga una formación avalada y con seriedad. Obviamente, que haya un profesional o por lo menos una persona muy, muy estudiada al respecto y que siempre le esté brindando apoyo, el feedback que nos hablaba Rocío. Siempre debe haber un seguimiento, no es solamente aplicar una u otra técnica terapéutica, debe haber retroalimentación, motivación, mucha motivación. A propósito, y muy brevemente, mi estimada Rocío, ¿cómo se motiva un paciente? Porque eso sí que es común de que se nos desmotiven, toca siempre estarles dando fuerza. ¿Cómo lo hace usted, Rocío? Pues mira, yo, mira, para una de las cosas que hago y que ya para mí es como un vicio sagrado, es que yo escribo a todos mis seguidores, a los que se quieran suscribir a mi newsletter y también a mis clientes, un email diario, diario. De lunes a viernes, ya motivo a mis hijas. Lunes a viernes, un email diario recordando lo importante que es integrar, lo importante que es aplicar y recordar las bases y la dirección en la que estamos, que es vivir una vida de calma, realidad y confianza. Y bueno, yo soy experta en usar el lenguaje y desde ahí encuentro muchas vías para la motivación. Y nada, pues, pues, distintas técnicas, no sé si nombrar cada una, pero al final es creer, creer en la persona, tener la certeza de que puede salir de la ansiedad, que puede tomar el control de su vida, de su cuerpo, de su mente. Y entonces, como confío tanto en ello, pues yo creo que se lo muestra a las personas y eso se contagia y ellos lo sienten. Entonces, como yo digo, tienen que creer para ver, creer para ver. Una vez crean, lo verán. Pues el tema es bastante amplio, da para muchos, muchas entrevistas, conversatorios. Por lo tanto, lo vamos a dividir junto con Rocío, ya habíamos hablado previamente. Vamos a invitar a otros profesionales, a psiquiatras, a algunos pacientes. La idea es que este conocimiento y las dudas y preguntas se expongan, se aclaren cosas y que la información quede en manos de los pacientes y así puedan tomar su mejor decisión. Tenemos muchos otros temas, pero obviamente por cuestiones de tiempo no los podemos tratar. Por lo tanto, le agradezco muchísimo, pero muchísimo y reitero, es un honor tener a Tan Connotada Profesional con nosotros. Es un honor compartir con ella. Tiene una sonrisa magnífica. No me canso de verla. Radia Energía y Radia Paz. Rocío, pues muchísimas gracias y dentro de poco estaremos en un conversatorio, ojalá con otros profesionales y ojalá con pacientes. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Nelson, a ti por invitarme. He estado encantadísima y súper dispuesta a otros conversatorios y a ayudar y a brindar apoyo a cualquier persona que nos esté yendo y escuchando. Pues muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.